8-0-7-8, Sanemeterio delante del húngaro, Sigma bloquea y continúa, Picadito, no hay infracción de pie, Vives, 3 segundos, Sanemeterio, 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 el santo, le puso las velas y no eran negras Pedro Martínez, 80-81, está aún más arriba, último minuto, Larkin, no puede con Vives por más que lo intentéis, falta, segunda de equipo, y quinta de Vives. Quintili, es la hora de los valientes, Ricky Ledo quiere ser uno de ellos, le invita a bailar en uno contra uno, Sastre, y ahí falta, otra más, dos contra dos, se abre Senghele en una esquina, aunque busca al georquiano, le quiere a él, allá va el bloqueo de tornique Senghele, Larkin, 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 Orto de Sigma, unipresente, vola en carrera para Sanemeterio, gorro, y otra más, pero esta es ilegal, a la línea Sastre, se la busca Sanemeterio porque le han colocado una chapela importante aquí en Vitoria. Coina limpia, Sastre hace caja, dos arriba, Valencia Basket, 80-83, 16-5 de parcial para el club Taroncha, Senghele, Larkin la pone en juego, Haga, le deja espacios a Larkin, no se desfía un pelo, allá va Ricky, 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 Ricardo Julio, 82-83, uno arriba, Valencia Basket, la pone en juego Sanemeterio, aunque se adelantó Ganga, no impidió la recepción de Antoine Dio, a su espalda Larkin, una falta puede todavía cometer Valencia Basket, ninguna Albasconia, Antoine Dio agota el tiempo, hay cinco segundos de diferencia entre el reloj de partido y el crono de posesión, Sigma en problemas, hay corte del francés, no hay nada, Sanemeterio defendido por Ganga, no hay bloqueo, ahora sí, rebloquea Dublevich, cuatro segundos, alguien tendrá que lanzar, Antoine Dio, lo atrapa Ricky Ledo, cinco segundos tiene Ricky Ledo, puede ser el salvador y hay falta, la falta que todavía podía cometer Joan Sastre y el Valencia Basket, le quedan menos de tres segundos a Albasconia y balón de banda, Adán Haga que la pone en juego Sanemeterio para Larkin, 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 al cristal, 82-83, se lo lleva Valencia Basket, golpea primero el equipo de Pedro Martínez, protestas de Sito Alonso, uno arriba Valencia Basket, segundo partido el próximo jueves aquí en el Buesa Arena.